Buenos días, gracias por acompañarnos y preste mucha atención. Si usted es una de las 200 mil personas que todavía no han pagado sus impuestos, esto le interesa. Se espera que el Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York anunciara hoy su programa de amnistía. Según se dijo, el plazo para cubrir con las contribuciones que expiró el 31 de diciembre de 2001 se extenderá hasta el 23 de enero. Además, los contribuyentes y empresas que califiquen recibirán un descuento en los intereses. ¿Qué tal? Muy buenos días. La comunidad de Washington Heights todavía no se recupera de la impresión causada por el ataque a puñaladas de un hombre con problemas mentales contra sus propios familiares. Una pequeña de 8 años murió y otros tres miembros de la familia resultaron gravemente heridos. El agresor, que también se hirió a sí mismo, fue instruido de cargos. Y los taxistas en Medallón están amenazando con irse a la huelga si la Comisión de Taxis y Limusinas no aprueba un alza en las tarifas. Se quejan de que la situación por la que atraviesan es insostenible porque lo que ganan no les alcanza para mantener a sus familias. Señalan el alza en el precio de la gasolina como una de las principales causas de la crisis. Y médicos de nuestra área se preparan para iniciar hoy una serie de delicadas operaciones para separar a dos gemelos siameses que nacieron unidos por el cráneo. Tienen 18 meses y son oriundos de las Filipinas. Las cirugías se realizarán en el Hospital Infantil Montefiore del Bronx bajo la dirección del neurocirujano James Goodrich. Ahora nos vamos a unos comerciales pero regresamos enseguida con Erika en el tránsito y Jack en el tiempo. No se retire. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Los tres nuevos ferries que formarán parte de la flota que sirve entre Staten Island y Manhattan tendrán un dispositivo de seguridad similares a los de los aviones. Dispondrán de una caja negra y un avanzado sistema de monitoreo por televisión. Estas naves entrarán en servicio el año entrante. Y ayer en la funeraria Martin Hughes en Staten Island se llevó a cabo el velorio de Carmen Rochelle Huertas, una víctima hispana del accidente de la semana pasada en el ferry de Nueva York. Antes de abordar el ferry, la fallecida había llamado por teléfono a su hija de 10 años para decirle que iba a emprender en su viaje desde Manhattan a las 3 de la tarde. Y la comunidad de Washington Heights todavía no se recupera de la impresión causada por el ataque a apuñaladas de un hombre con problemas mentales contra sus propios familiares. Una pequeña de 8 años murió y otros tres miembros de la familia resultaron gravemente heridos. El agresor, que también se hirió a sí mismo, fue instruido de cargos. Hora de hacer una breve pausa comercial. Enseguida regresamos. Los espero. ¡Gracias!